Bienvenidos a Audionovelas 83 y lo escuchas en otro lado es que fue robado. A Misteria Hog Calle de Oda Nobunaga Vol. 1 parte 1. Tabla de contenido. Capítulo primero, una profesión llamada Oda Nobunaga. 6. Capítulo dos, un asedio de vida o muerte. 13. Capítulo tercero, una noche en el fuerte. 28. Capítulo cuatro, promocionado a Barón por mis logros militares. 39. Capítulo quinto, usurpando al vizconde. 49. Capítulo sexto, el territorio más grande en la historia del clan. 60. Capítulo séptimo, del vizconde para el conde. 79. Capítulo octavo, convertirse en un conde de Fordoneria. 100. Capítulo noveno, recolocación del castillo y un heredero. 121. Capítulo X, el matrimonio de mi hermana y el nuevo castillo. 139. Capítulo once, unificación y una dama noble como concubina. 152. Capítulo doce, la invasión de Nagurri. 171. Capítulo trece, instando al príncipe herede, Ro. 185. Extra, fiesta de cumpleaños de Elzrod. 207. Palabras del autor. 215. Jen Nusletar. 217. Nací en la clase dominante, pero nunca me sentí afortunado. Eso fue. Porque yo era el segundo hijo del gobernante. Mi hermano mayor, que ya. Tenía diez años, era el heredero y, lo que es más, era hijo de una. Concubina. Cuando tenía tres años, mi madre murió por complicaciones. Después de dar a luz a mi hermana pequeña, y mi padre murió de. Enfermedad cuando yo tenía diez años. Por eso, durante los últimos años, había vivido completamente la sombra. De mi medio hermano. Él era el gobernante legítimo del dominio, y fui. Tratado como uno de sus vasallos. Me concedieron solo la mitad de un. Pequeño pueblo. Además de eso, me vi obligado a luchar en guerras con. Dominios vecinos a pesar de que todavía no era un adulto de pleno. Derecho. Pero mis días de desgracia estaban a punto de terminar. Estás de muy buen humor, Lord Elzrod, comentó mi asistente, la viala. Mientras me ayudaba a vestirme. La ropa formal no se puede poner sola. Por los botones en la parte posterior. Supongo que es fácil saberlo, ¿eh? Por supuesto. He estado a tu lado durante diecisiete años. La viala era una de mis pocas vasallos, aunque realmente era como una. Amiga de la infancia. Como descendiente de elfos, ella tenía orejas. Puntiagudas y hermoso cabello dorado. Como hija de mi nodriza, quemé. Amamantó y crió. La viala también era mi hermana de leche. Además, ella. Y yo teníamos la misma edad, haciéndola básicamente como una familia. En todo caso, el hecho de que la viala fuera mi hermana de leche fue una. Prueba contundente de mi bajo estatus social. Los elfos no eran muy apreciados en esta tierra. Por lo tanto, me dieron a una enfermera élfica. Para cimentar la superioridad de mi hermano, el hijo legítimo de nuestro. Padre, no hace falta decir que nunca me distanciaría de la viala por algo. Así. Una profesión llamada Oda Nobunaga. Hoy me uniré al mundo de los adultos. Finalmente es hora de mí. Ceremonia de entrega de profesión. En este país, cuando una persona alcanza la mayoría de edad, fue al templo y aprendió su llamado en lo que se llamó una ceremonia de entrega de la profesión. Al escuchar las voces de los dioses, el sacerdote podía discernir para qué trabajo se adaptaba. Mejor esa persona. Por supuesto, eso no significaba que serían capaces de mantenerse toda su vida en esa profesión. En la mayoría de los casos, todo lo que significaba era que eran un poco mejores que la persona promedio. En otras palabras, si le decían al hijo de un granjero, tu profesión es. Luchador solo significaba que era algo físicamente fuerte, era casi seguro. Que no podría convertirse en soldado y ganarse la vida con eso. Ahora, se dijo que tus habilidades mejoraron dependiendo de tu profesión. Por lo que el trabajo de luchador podría ser útil si el hombre fuera llamado a la guerra, pero eso fue todo. Un gobernante no podría dejar de ser. Gobernante solo porque le dijeron que guerrero le quedaba mejor, por lo que probablemente solo trataría de tener un papel activo en la batalla. Por esa razón, la profesión otorgada en la ceremonia de uno a menudo se denominaba profesión apropiada, separada de la ocupación real. Sin embargo, en casos excepcionales, es posible que se le otorgue una profesión extraordinariamente poderosa que terminaría alterando profundamente su vida. Un ejemplo fue Spelsbord, una profesión para héroes excepcionalmente. Háviles tanto en magia como en esgrima. Se decía que todos los que habían establecido dinastías en el pasado habían sido Spelsbords. Sí. Pudiera unirme a sus filas y dejar mi marca, incluso mi hermano gilipollas. Tendría que reconocer mi talento. La familia real central, tan preocupada. Como estaban, podría llegar a exigir mis servicios directos a medida que creciera mi fama. Finalmente podría ser algo más que el segundo hijo de un señor menor, prácticamente sin derechos y condenado a arriesgarme. Vida en guerras interminables. También había profesiones como sabio o monje, que podrían dármela. Oportunidad de salir de aquí e ir a estudiar a la capital. Y un sabio o monje. Experto podría servir usando magia, por lo que había una buena posibilidad. De que mi hermano me dejara ir. Entonces, ¿cómo podría no estar emocionado? Voy a ser un Spellsborg, pase lo que pase. Con ese fin, me dediqué a leer libros sobre magia y trabajar en mi juego de espadas. Todo lo que hice fue parte de mi esfuerzo para acercarme a convertirme en un Spellsborg. Pensé que si los dioses pudieran reconocer nuestras predisposiciones, seguramente la profesión de alguien sería algo. En lo que ya eran buenos. La posibilidad era fuerte, al menos. Personalmente, me gustaría verte convertirse en un sabio y unirte a un instituto de investigación, ya que el reino de Terwil está en medio de la rebelión de los cien años, dijo la viala. Muy bien, ya termine de vestirte. Ella sonrió alegremente mientras volvía a mirarme. Sería genial si pudiéramos evitar pelear, pero los señores de los alrededores nos eliminarían. La familia real de Terwil, un reino con una. Historia de 300 años. Había visto debilitarse su poder, lo que llevó a... Los diversos señores del reino a comenzar a apoderarse de la tierra y caer. En un estado de guerra civil, comúnmente conocido como la rebelión de... Los cien años. También fue la razón por la cual nuestra gente tuvo que irse. A la batalla todo el tiempo. Ya sea que peleemos o esperemos por la paz, no podemos equivocarnos. Si somos poderosos. Sí, estoy muy consciente de tu sagacidad, mi Señor, rezo para que haya. Gloria esperando en tu futuro, respondió la viala, uniendo sus manos. Mientras acariciaba suavemente su cabeza. Gracias. Quiero convertirme en el tipo de hombre que pueda compartir su... Gloria contigo, si es posible. Y así me dirigí con la viala hacia un templo en el dominio. Ah, el hermano del visconde, Lord Althraud. Por aquí, por favor. Como el trabajo de un señor era apoyar financieramente a los templos en... Su dominio, los sacerdotes me trataron bastante bien. El viejo sacerdote. Me llevó frente a la estatua de una deidad. Comenzaré la ceremonia de otorgamiento de la profesión. Por favor, baja. La cabeza. Ahora transmitiré qué profesión han decidido los dioses para ti. Hasta que le diga que puede abrir los ojos, ciérrelos y quédese quieto. Correcto. Adelante. Sentí a la viala vigilándome desde lejos. Por favor, diga a Spelsbord. Por favor, por favor, por favor. Toda mi vida. Depende de esto. Supongo que el sacerdote debe haber estado escuchando las voces de los... Dioses. Lo que siguió fue un largo, largo silencio. El tiempo se detiene. Cuando nadie habla. Aunque, um, no es esto inusualmente largo. Oh, dioses, ¿cu qué podría ser esto? El sacerdote murmuró para sí. Mismo. Extraño. Quizás habían optado por una profesión particularmente escandalosa. En casos extremadamente raros, puede recibir una especie de versión. Mejorada de una profesión, como gran mago o gran sabio. Si eso sucediera, su potencial de habilidad sería mucho mayor y naturalmente. También lo sería la probabilidad de encontrar el éxito. No fue tan malo. Así que no es un error. Por favor, perdóname, oh dioses, por dudar de tú. Voluntad divina. El sacerdote estaba en estado de shock total. Aquí vamos. Mi futuro comienza ahora. Por favor, abre los ojos. Hice lo que me dijeron y me volví hacia el sacerdote. Entonces, ¿cuál es? ¿Mi profesión? Tu profesión es Oda Nobunaga. Oda Nobunaga. Ciertamente nunca había oído hablar de eso antes. Ni siquiera tenía idea. ¿De qué tipo de trabajo implicaría? Lo siento, pero este, Oda Nobunaga. ¿Cómo dices, qué tipo de trabajo es? Los dioses no explicaron nada más. Sin embargo, tenían muy claro qué. Es Oda Nobunaga. Eso es absurdo. ¿Cómo se supone que debo saber cómo ejercer esta? ¿Profesión si ni siquiera sé lo que es? Estaba estupefacto. Había esperado. Este día durante tanto tiempo. Todo ese esfuerzo puesto en convertirse. En un spellsword, solo para que me dijeran, Oda Nobunaga. Esto es. ¿Algún tipo de error? Por favor, pregunta a los dioses otra vez. No puedo cuestionar lo que los dioses han decretado, aunque yo tampoco. Estaba seguro y tuve que confirmar con ellos que esta profesión inaudita. Es correcta. Indicaron que sí. La decisión no se puede cambiar. Debes estar bromeando. Tengo que vivir mi vida de aquí en adelante. Con esta profesión de Oda Nobunaga. ¿Qué idioma es ese? Es una. ¿Palabras de algún dialecto regional? En cualquier caso. Lord Alsrod ha sido honrado con la profesión Oda. Nobunaga. Si vives de acuerdo con esta bendición, sin duda tendrásla. Promesa de paz y éxito. ¿Qué carga de mierda que significa vivir de acuerdo con Oda? ¿Nobunaga? Podría estar equivocado, pero mi hermano no te pidió que me molestaras. Ni nada de eso, ¿verdad? Mi hermano era el señor del dominio, ni siquiera. Un sacerdote podía desobedecerlo. Sin el apoyo del señor, todo el dinero. Requerido para los ritos religiosos y más se habría ido. No era raro que los templos se coludieran por completo con sus señores, a veces el sacerdote. En realidad sería un miembro de la familia de su señor. Dios mío, no. Simplemente transmití las palabras de los dioses tal como. Fueron pronunciadas. Claramente no estaba mintiendo. Sin embargo, eso. No cambió mi situación. Mi desánimo debe haber sido escrito en mi cara, porque cuando regrese a la viala, las primeras palabras que salieron de su boca fueron, oh, no. ¿Anímate? Ciertamente no lo haré. Dudo que pueda salir de la cama durante los... Próximos días. ¿Obtuviste algún tipo de profesión horrible? Algo inútil incluso en la... Batalla, como cantante o panadero. Al menos entonces sabría lo que debería estar haciendo. Mi profesión. Adecuada era Oda Nobunaga. Esperaba que la viala simplemente se quedara sin palabras, pero en... Cambio, me abrazó con fuerza. L. La viala. Esto te hace sentir mejor. Quiero decir, dicen que los humanos sé. Sienten cómodos cuando la abrazan, obviamente estaba muy... Preocupada por mí. Debe haber sido muy duro para ti, haber trabajado. Tanto por este día, solo por esto. Gracias, la viala. Ya me siento mejor, parece que no tendré que quedarme. En la cama después de todo. El duelo no cambiaría nada para mejor, Al. Menos debería ser positivo. Ahora sé cuál es mi trabajo, y eso me... Convierte en un adulto. No puedo sentarme aquí y enojarme como un niño. Pequeño. Me relajaré. Me relajaré. Eso es maravilloso, Lord Alshrod. Además, Oda Nobunaga siempre podría hacer una especie de trabajo. Increíblemente poderoso. Todo lo que pude hacer fue esperar un milagro. Capítulo 2. Un asedio de vida o muerte. Cuando informé a mi hermano en el castillo de Naivil, no pudo contener su... Risa. ¡Ja, ja, ja! Pensar que obtendrías un trabajo tan extraño. Y aquí pones tanto. Esfuerzo para convertirte en un Spellsborg. ¡Qué pena, de verdad! Me enfureció, y odié que no pudiera decir que en realidad, Oda Nobunaga. Es un trabajo realmente increíble o algo así. Recibí guerrero como mi profesión. Pensé que era aburrido, pero Al. Menos es mejor que Oda Nobunaga. Debería estar agradecido con los... Dioses. Sus lacayos se reían. No hay necesidad de actuar tan alto y poderoso. El dominio de Naiví. Gobernado por el clan Naiví, era solo un pequeño poder, después de todo. Un dominio era un concepto vagamente definido. No era lo mismo que una. Prefectura o los condados dentro, o las ciudades y pueblos dentro de eso. Por ejemplo, el dominio de Naiví consistía en la tierra controlada por él. Clan Naiví, centrada alrededor del condado de Naiví. Debido a que la... Tierra del clan Naiví se extendía más allá de la del condado de Naiví, el... Condado de Naiví y el dominio de Naiví no coincidían exactamente. Si tuviéramos que entrar en una guerra en toda regla con minería al oeste, estaríamos en peligro de ser borrados del mapa. Más precisamente, no. Teníamos margen de error en absoluto. Esa fue otra razón por la que nunca... Había estado feliz de ser parte de la clase dominante. Tal vez esto no era... Tan cierto para un señor poderoso, pero no era raro que los señores más... Débiles fueran asesinados incluso por un solo error político. A veces pensé... Que preferiría ser un campesino, despreocupado por tales miedos. Ahora que lo pienso, la primera vez que saliste a la batalla como guerrero, ¿no sufriste una pérdida devastadora? La cara de mi hermano se puso roja. Tan predecible. Nunca había sido... Bueno en combate. De hecho, a pesar de que era un guerrero, estaba... Seguro de que nunca había derrotado a un enemigo por su cuenta. Ememente tu propio negocio. Habla por ti mismo. Un asedio de vida o muerte. Algunos de sus vasallos que habían servido durante el reinado de nuestro... Padre hicieron una mueca ante la inmadurez de mi hermano. Deben... Haberse dado cuenta de la incompetente que era. Las profesiones proporcionaban mejores bonos cuanto más fuerte te... Volvías. Para guerrero, se dijo que tanto el ataque como la defensa vieron... Una mejora automática del 20%. Tales historias eran lo... Suficientemente creíbles. A menudo escuchaste acerca de personas que... Se volvieron irreconocibles después de sus ceremonias de otorgamiento de... Profesión debido a lo mucho más fuertes que se volvieron. Así que era. Prácticamente desconocido que un luchador perdería uno contra uno sin... Una profesión de combate, pero eso solo demostró cuanto Gaisal debe. Haber descuidado su práctica de espada. Independientemente, al sroth, ahora eres indudablemente un adulto. Eso. Si vale la pena celebrarlo. Muchas gracias, hermano. Finalmente, una apariencia de fraternalismo. Pero luego volvió a reírse despectivamente. Entonces escucha. Esos. Bastardos mineros están atacando uno de nuestros castillos, y quiero... Desplegarte de inmediato como general. Es un pequeño fuerte, pero es un... Importante punto de defensa para nuestro dominio. Defiéndelo con tu vida. ¿Ese es el fuerte en Agraá? Esa fue la primera línea. Un error significaría... La muerte. En efecto. Como hermano menor de su señor, su llegada elevaría la moral. De las tropas. Expulsar a los mineros. Si huyes o dejas que el fuerte sea... Saqueado, te haré asumir la responsabilidad como general. Eres un adulto. Con un trabajo ahora, así es como es. En otras palabras, huye y estás... Muerto. Incluso si me quedara en el fuerte, moriría en la batalla eventualmente. Y. Si huía, me ejecutarían. Allí estaba, hasta las rodillas en la más. Desesperada de las situaciones. Respóndeme. Eres un mero vasallo mío, como hermano menor de él. Gobernante, tienes ciertas obligaciones. Debes luchar con tu vida para... Defender el dominio que nuestro padre nos dejó. De hecho, era mi deber proteger a Naiví. Tenía que proteger a nuestra... Gente y nuestra tierra con mi vida. Ese era el trabajo de una familia. Gobernante. Sí, lo haré. Y también voy a sobrevivir. Entendido. Iré a Nagraat de inmediato. Cuando regresé a mi mansión, la viala inmediatamente perdió los estribos. Por el trato que me dio mi hermano. Esto es demasiado cruel. Ve a el fuerte Nagraat, en serio, es como... Si estuviera tratando de matarte. No tengo otra opción. No se puede negar que el fuerte necesita defensa. Y es un hecho que alguien cercano al gobernante elevaría la moral. En ese caso, él debería ir el mismo. La única razón por la que no lo hace... Es porque tiene miedo a la batalla. Además, si la el fuerte cae, todo naiví. Estará en peligro. Bueno, ella no estaba equivocada. Le dije demasiado a mi estúpido. Hermano, y volví su ira hacia mí. Estaba siendo un verdadero imbécil, así. Que no pude evitar devolvérselo. ¿Por qué no te limitas a minería? Me di cuenta por la expresión de sus... Ojos que la viala hablaba en serio. Aún así, eso era algo muy arriesgado. Para discutir. Oye, ¿qué haríamos si mi hermano tuviera un espía aquí? La compasión de un señor es lo que le gana el amor de sus vasallos. Sí. Es cruel y desagradable. Tienen todo el derecho de darle la espalda. Además, es la rebelión de los cien años. La traición ocurre todo él. Tiempo. La viala estaba desesperada por mantenerme con vida. Eso fue lo intensa. ¿Qué fue la lucha en Nagraad? El fuerte fue construido sobre una terraza. Justo al lado de un río, lo que hace difícil llevar a cabo un asalto, sin. Embargo, con ataques repetidos, podría caer en cualquier momento. Morir allí no serviría para nada. Además, si el señor del hermano de Nabil desertó, estoy seguro de que Mineria podría difundir la noticia para socavarlo. Incluso podrías gobernar a Nabil como vasallo de Mineria, no. Estaría fuera de discusión. Su argumento fue ciertamente lo suficientemente persuasivo. No podría negar que se organizara las cosas correctamente, podría mejorar mi posición social a partir de esto. Fue entonces cuando mi hermana menor, Altia, entró tambareándose en la habitación. Bienvenido a casa, hermano. No un momento después de saludarme, ella entró en un ataque de tos. Había estado enferma por años. Altia, si no te sientes bien, no te esfuerces solo para venir a verme. Pero escuché hablar de ira aún fuerte. Eso significa que no podré verte. Por un tiempo. Suspiré. La viala descarta el plan de traición. No puedo llevar a Altia. Conmigo. Si desertara, ella sería. Eso es cierto. Haría un ejemplo de Lady Altia. Gaisal debe haber sabido desde el principio que no podía traicionarlo. No. Tenía en mi poner a Altia en peligro. Además, llevar a mi enfermiza hermana. A un fuerte inmundo no sería muy diferente de encerrarla en una mansión. En llamas. Y si alguien preguntara, no podría justificar traer a mi hermana. Civil en primer lugar. Sería un tonto si pensara que ninguno de los lacayos. De mi hermano estaría en el fuerte. Si hice algo sospechoso, seguramente. Se informaría de inmediato. Supongo que solo tengo que irme. Iré y ganaré esto. Pero no puede haber más de 250 hombres en él. Fuerte, dijo la viala. El enemigo debe sumar unos 2.000. Probablemente puedas recaudar alrededor de 100 tú mismo, pero de. Cualquier manera, no se ve bien. En general, los atacantes necesitaban aproximadamente el triple de él. Número de defensores en un asedio, mientras que, por el contrario. Querrían unos 700 soldados para defenderse de 2.000 atacantes. Incluso entonces, multiplicar el número de soldados sería perjudicial para el saneamiento, con el riesgo de un brote de enfermedades y un suministro de alimentos mucho mayor. En otras palabras, sería mejor defenderse con un pequeño grupo de tropas seleccionadas, si es posible. El problema era que defender con números pequeños significaba que todos siempre se estiraban al límite. Las hostilidades prolongadas bajo. Estrés extremo no eran esencialmente sostenibles. Si el enemigo te pilló. Desprevenido por un momento, podrías ser totalmente destruido. Por lo menos, no había forma de que pudieras hacer retroceder al enemigo. Aún así, solo tengo que hacer esto. Es mi deber. Oremos para que esta profesión de Oda Nobunaga sea increíblemente poderoso. 120 soldados, liderados por Baviala y por mí, se dirigieron hacia... El fuerte Nagrad. Descansaba en la cima de una colina baja a nuestro. Lado del río que nos separaba de minería. La moral de los defensores mejoró temporalmente a mi llegada. Parecían. Darse cuenta de que no habían sido abandonados. Este era un punto muy... Importante, ya que los soldados tendían a desertar o desertar cuando... Pensaban que estaban siendo sacrificados. Nadie estaba realmente feliz... De morir. Por supuesto, el enemigo siempre estaba atacando un punto u otro, por lo... Que nadie podía decir que pasaría. Pero no importa eso, había rumores de... Que la oposición pronto desataría un asalto a gran escala. Hablé en privado con Kibik Klut, el comandante que había estado... Sosteniendo el fuerte. Aunque era un hombre viejo con una barba... Completamente blanca, sin duda era un individuo capaz... Que había... Protegido el fuerte durante tanto tiempo. Durante generaciones, el jefe de... La familia Klut había usado el nombre de Kibik, y el actual jefe no fue la... Excepción. En realidad, los zapadores del enemigo han construido un camino hacia... Nuestro fuerte, creo que pronto harán un ataque total. Sin embargo, no sé... ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo eso suceda, resistirá el fuerte? El fuerte en sí es resistente. Así es como nos hemos resistido durante... Tanto tiempo. Sin embargo, los hombres están todos exhaustos. Si la puerta... Se rompe sólo una vez, entonces... La situación era peor de lo que pensaba. De hecho, esa debe haber sido... La razón por la que me trajeron. Si el fuerte sobrevivió más tiempo por mí... Culpa, entonces genial, y si muriera, mi hermano aún estaría complacido. Tenía que sobrevivir a esto, aunque sólo fuera para vengarme de él. Esa noche. El enemigo está atacando. Me levanté de golpe cuando alguien gritó. Entonces el enemigo tenía la... Intención de tomar el fuerte de una vez después de todo. Pensar que... Seríamos atacados el primer día que estuve aquí. Las cosas empeoraron. Cada vez más. Pero entonces sucedió algo que nunca debería suceder. La puerta está abierta. ¿Dónde está la barra de la puerta? Incluso las guarniciones se han ido. Escuché gritos de consternación. La puerta estaba inutilizable y abierta de... Para empar, teníamos un chaquetero entre nuestras filas. No había otra. Explicación. Esto ya no era un asedio. No tuvimos más remedio que... Expulsar al enemigo. La viala, quédate cerca de mí. Primero tenemos que ver a que nos... Enfrentamos. Sí. Usaré la magia curativa que aprendí de mi madre. Así que tú también. Quédate cerca. La viala nació un poco antes que yo. Así que tenía la edad suficiente para... Recibir una profesión. Pero aún no había ido al templo. Ella debe haber... Estado evitando la mayoría de edad antes que yo, su maestro. Probablemente por eso todavía no se había casado. A pesar de tener edad. Para casarse. Aún así, incluso sin una profesión, la viala ya era más que capaz. Había. Aprendido a usar la magia sola. Muchos elfos eran expertos en las artes. Arcanas. Ella también era bastante competente con un arco. La viala podría. Incluso haber querido vivir su vida como guerrera. No era tan raro para una. Mujer. Una gran cantidad de enemigos ya había violado el fuerte. Las crestas de... Su armadura eran claramente las de nuestra vecina minería. Ya están aquí, dije. Dudo que este sea su ejército completo, pero debe... Haber al menos quinientos de ellos. ¿Quinientos? No podemos ganar contra esos números. Algunos de los enemigos habían recibido cortes de nuestro lado, tal vez. Por la magia del viento, pero era muy poco contra muchos. Con el ataque. Por la noche, los movimientos de nuestros soldados también fueron más lentos. Si tan solo tuviéramos una espada de hechizo, alguien que pudiera. Matar enemigo tras enemigo sin ayuda y darnos el avance que... Necesitábamos, pero eso fue algo de las historias de guerra. Era tan claro. Como el día en que el fuerte estaba a punto de caer. El comandante Kivik se me acercó. Una flecha sobresalía de su armadura. De cuero. Lamento decir que esto es todo. No queda nada más que luchar. Hasta la muerte. Tenía razón. Demasiado tarde para una retirada. ¿Qué vida tan decepcionante había sido esta? No había pasado ni un mes. Desde que me convertí en adulto. Fue tan anticlimático que ni siquiera me... Sentí triste. Ahora ves por qué odiaba ser el segundo hijo de un señor feudal. Miserable. Al menos me gustaría que la viala escapara. La viala, sal de aquí. Estarás bien por tu cuenta. Y no te dejes atrapar por... Uno de los soldados varones, eres demasiado linda para eso. Realmente es el momento de decirme que soy linda, gritó la viala. Pero ella todavía no se había rendido. Voy a pelear. Es mi trabajo. ¿Servirte? Bueno, entonces, ¿cómo se supone que voy a salvarte? Ahuyenta a todos los enemigos, respondió la viala con picardía. Como si eso fuera a suceder. ¡Qué broma! Pero en ese momento... No estaba seguro de por qué, pero sentí una especie de confianza dentro. De mí. Puedes superar esto. Verás, oculto en tu profesión es él. Potencial para convertirse en un conquistador. Creí haber escuchado algo así como una voz interior. De ninguna manera, es mi profesión de Oda Nobunaga realmente tan... Poderoso. Saqué mi espada. No tuve tiempo que perder para ponerme una armadura. Pesada, pero de esa manera era más ligero. La viala, voy a protegerte. Mira esto. Ese sí, señor. Este es el alzorod que conozco. Por un momento, la viala. Estaba demasiado aturdida para decir más, pero me lanzó una sonrisa. Había practicado mi juego de espadas lo suficientemente bien. No iba a... bajar tan fácilmente. Salté a la refriega. En ese instante, escuché esa voz. Interior nuevamente. Habilidad especial, el poder del conquistador activado. La habilidad física se duplicó en la batalla. ¿Qué es esta voz? ¿Gané alguna nueva habilidad? Había oído que las personas adquirían nuevas habilidades cuando... dominaban su profesión. Pero nunca había escuchado una voz resonando. Dentro de tu cabeza. Además, duplicar la capacidad física era simplemente... ridículo. Eso fue suficiente para convertir a un hombre común en un... sobrehumano. Pero todo lo que podía hacer era creer lo que me decía la voz. No me decepciones, Oda Nobunaga. Mi cuerpo realmente se movió como si no lo creyeras. Ya sea que mis... oponentes llevaran armadura de cuero o hierro, identifiqué los huecos en... sus defensas y ensarté uno tras otro. Mis movimientos fueron... perfectamente precisos. Estaba claramente moviéndome por mi propia voluntad, pero era como si fuera el cuerpo de otra persona. Mi corazón aún... No debe haber alcanzado las nuevas capacidades de mi profesión. Nunca. Había experimentado este tipo de pelea, después de todo. Corté diez soldados uno a la vez. Como resultado, nuestro entorno se... volvió mucho más seguro. Lord Alsrod, siempre fuiste tan bueno con una espada. No puedo creerlo tampoco, pero voy a sumergirme de lleno. Me voy a la... Primera línea. Seguí adelante, con fe en que Oda Nobunaga podría ser... tan buena como Spelswård. Había enemigos en todas partes, todos empeñados en derribar el fuerte. Pero todos eran simplemente demasiado lentos. No me sentía en peligro. De ser golpeado en absoluto. Por supuesto que son demasiado lentos. Solo un conquistador. Puede detener a un conquistador. Como ese maldito Akechi. Mitsuide, quien se hizo cargo de mi país, concedido, su reinado fue. De corta duración. Solo sé de su caída porque sucedió antes de que... llegara a la otra vida. Ahí estaba de nuevo. La voz tenía que estar relacionada con mi profesión. De alguna manera. Sin embargo, no parecía que fuera a poseerme ni nada. Así que eso no era ni aquí ni allá. Era el nombre de un héroe de otro. ¿Mundo? Estaba empezando a darle sentido. Lo que sea. Todo lo que necesito hacer ahora es salir vivo de aquí. Me acerqué a la viala y le di unas palmaditas en el hombro en señal de... Aliento. Espera aquí. Voy a salir. Pase lo que pase, volveré. Ese sí, señor. La viala pareció dudar un poco, pero estuvo de acuerdo. Probablemente quería pelear a mi lado por más tiempo. Lo siento, solo espérame. Había un dicho que la ofensiva era la mejor defensa. Me sumergí en un... Grupo corriendo escaleras arriba hacia la puerta, cortando uno tras otro. Los cuerpos de los caídos volcaron más detrás de ellos. Excelente, están cayendo como una avalancha. Ya debo haber matado al... Menos cincuenta. Solo un poco más de eso y deberían comenzar a girar la... Cola. Una vez que los convenzo de que no tienen oportunidad, gano. Incluso si tengo que matar a otros cien, a este ritmo, en realidad podría ser... Capaz de hacer eso. No había un hueso cansado en mi cuerpo. Mataré a cualquiera que sé. Acerque la puerta. Todos ustedes, eliminen a los que entraron en él. Fuerte. Incluso los hombres listos para huir fueron revitalizados por mí. Llamado. Así es, tenemos esto. Lord Althraud está con nosotros. Muy bien, hazme sentir orgulloso. A menos que lleguen más de ellos. Deberíamos poder limpiarlos. Seguí matando a los invasores frente a la puerta. Subían las escaleras, así. Que los pateé aquí y allá. Él lucha como un bruto. Incapaces de pasar, comenzaron a lanzar. Insultos. Un bruto. Como si me importara un comino. No sabía que había reglas. En una pelea a muerte. Ustedes fueron los que hicieron que uno dé. Nuestros hombres traicionara a sus compañeros. Escuché el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. Nuestros hombres. Deben haberlo arreglado. Todo lo que quedaba era limpiar el grupo frente. A mí y la crisis habría terminado por ahora. Me sumergí en ellos. Les mostraría el poder de mi profesión. Sabía exactamente dónde empujar. Mi espada para matarlos. Fuera de mi camino, bastardos. Soy descendiente de un visconde, no, ey. Sucesor del poder del conquistador. Sus gritos de horror seguían y seguían. Después de cada golpe de mí. Espada, un chorro de sangre pronto siguió. Cuando un mago intentó lanzar. Una bola de fuego. Entré y lo atravesé. Cuando un lancero intentó. Golpearme, salté sobre su lanza y le corté la cabeza mientras desmontaba. La marea de la batalla fue cambiando poco a poco de mi trabajo solo. Esto ciertamente los alejaría, al menos. No lo entendí completamente, pero. Esto fue definitivamente gracias a mi profesión. De lo contrario, habría muerto habiendo matado a solo veinte de ellos, como máximo. Había llegado al pie de la colina. El enemigo ya había comenzado a retirarse en gran medida, por lo que parecía posible volver al fuerte. Sin embargo, al subir de regreso a donde podía ver el fuerte, escuché una voz. Familiar. Aún puedo pelear. Puedo, aún. La viala estaba luchando fuera de la puerta. Su ropa estaba rota y estaba. Rodeada de enemigos. A pesar de su habilidad con el arco, había salido a. Pelear en el frente. Lord Althroth, vengo en su ayuda. Esa tonta. Le dije que esperara en el fuerte. Y ella me dijo que lo haría. Yo, la viala a Veshu, me niego a dejarte morir solo, Lord Althroth. Ah, entonces ella piensa que me refiero a morir aquí. Hablaba en serio. Cuando dije que regresaría y la salvaría. Sin embargo, tenía sentido. Después de todo, ella había estado a mi lado. Desde que nací. Debe haber sido natural para ella pensar que también. Moriríamos juntos. Pero no voy a morir aquí, así que tú tampoco deberías. Agarré mi espada y me zambullí con todas mis fuerzas. No la toques. Antes de que pudieran atraparla. Agité mi espada sin dudarlo un momento. Habilidad especial orgullo del conquistador activado. Al intentar proteger tu propia propiedad, el poder de ataque se duplica. Sobre el poder del conquistador. Duplica. Parece que tengo otra habilidad increíblemente poderosa. Había practicado mi juego de espadas lo suficientemente bien, pero... Cuadruplicar mi habilidad normal. Mi espada está brillando roja por todo el poder, pensé mientras el enemigo. Frente a mí era atravesado por el torso. La mitad inferior, que ahora no. Soporta nada, cayó lentamente. Maldición, la fuerza cuádruple es una locura. Los enemigos restantes no podían disimular el miedo que les cubría él. Rostro. Nuestra victoria estaba prácticamente sellada, pero para proteger a... La viala, estaba preparado para cualquier cosa. ¡Ah, él es un monstruo! No había terminado, pero de todos modos lo ayudé a la otra vida. Procedí a atravesar el último de ellos, y mi espada pareció desafilarse un... Poco. La nueva habilidad especial realmente no duró mucho. Sin embargo... Solo un ataque fue suficiente. ¿La viala, estás y esa? Lord Althroth, lo siento. Tenía tanto miedo de dejarte solo. Te daré un sermón más tarde. Me alegra que estés bien. Suavemente. Puse mi brazo alrededor de la espalda de la viala. Hacía calor. Ella estaba... Viva, de acuerdo. Había logrado protegerla. Estoy... Tan feliz de que estés viva. Y, sin embargo, estaba feliz llorando. Porque estaba viva. Oye, oye, esa es mi línea. Tú eres el que estaba en peligro. Pero saliste allí solo. Pensé que ibas a morir. Estaba tan, tan... Preocupado. Realmente, cualquiera pensaría como lo había hecho la viala. Regañarla. Más sería demasiado duro. Además, quería mostrarle una sonrisa. No. Regañarla. Había logrado escapar de las fauces de la muerte, después de... Todo. Lo siento. Cuando hayas descansado, utiliza algo de tu magia curativa en... Mi. Le di unas palmaditas en la espalda. Pero esa habilidad especial en este momento tenía las palabras... Al. Intentar proteger tu propia propiedad, corriendo por mi mente. Ja. Así. Que para mí, la viala es mi amiga de la infancia y por lo tanto mi propiedad. Me sentí extrañamente avergonzado, así que para ocultarlo, la abracé con... Más fuerza que antes. Lord Althraud, eso duele. No quiero perderte. Sabes que no voy a ir a ninguna parte. Esperaba que esas palabras fueran ciertas. Incluso si lo haces, te traeré de regreso. ¿Me oyes? Capítulo III Una noche en el fuerte La viala y yo volvimos triunfalmente al fuerte. La oposición se había ido, y... La fiebre de la batalla había pasado. Enviamos a esos bastardos mineros a su sueño eterno. Sus cuerpos... Están hasta el fuerte. Las voces de mis camaradas retumbaron cuando... Levanté mi espada. Sin embargo, no tuvimos tiempo para relajarnos. Demasiado. Necesitaba consultar al comandante Kivik sobre lo que estaba. Por venir. El comandante se inclinó antes de acercarse a mí. Le notificaré al vizconde del castillo de Naivil de su éxito de inmediato. Todos los hombres aquí son testigos de ello. No, no podemos estar seguros de cómo me habrían ido las cosas solo. Esta victoria es de todos. El enemigo ha sido radicado positivamente. Actualmente estamos... Tirando los cuerpos al río antes de que se pudran. El precipicio detrás de él. Fuerte colindaba con el río, convenientemente. Gracias, comandante. Solo quería hablar contigo sobre lo que haremos a... Continuación. Eres el verdadero comandante. Por favor, solo llámame Kivik. Claro, Kivik. Comencemos el consejo de guerra. Kivik y yo, junto con la viala, hablamos solos en la cámara más recóndita. Del fuerte. Logramos defendernos, pero todavía no estamos realmente fuera de. Peligro, le expliqué. De hecho, estamos en problemas y no podemos... Luchar contra ellos. Un amplio río corría entre Naivir y Mineria. La corriente en sí no era tan... Rápida, pero la costa oriental, donde se encontraba nuestro fuerte, formaba... Una gran terraza. Las colinas del otro lado eran más pequeñas y suaves. El enemigo está construyendo su propio fuerte en la orilla opuesta, si no... Los desalojamos. No es un buen augurio para nosotros. Kivik bajó el dedo. Una noche en el fuerte. Sobre el mapa. Este hombre era un líder experimentado. Sus afirmaciones. Tenían que ser ciertas. De hecho, si tantas tropas enemigas estuvieran estacionadas en la otra... Orilla, tendríamos una crisis perpetua en nuestras manos. La viala parecía perpleja mientras miraba el área del río en el mapa. Parecía. Estar tratando de elaborar un plan. La viala siempre había disfrutado las... Estrategias. ¿Por qué no los atacamos de noche? Ella sugirió. El sonido del río. Debería enmascarar los pasos de nuestras tropas, así que no creo que él... Enemigo escuche nuestro acercamiento. Interesante. Entonces les estaríamos probando su propia medicina. ¿Todavía? Me temo que no tenemos suficientes tropas para capturar el fuerte, sé. Lamentó Kivik. El enemigo, como nosotros, querría proteger el fuerte que construyeron. Sería demasiado pequeño para albergar a todas sus tropas adentro, pero... Aún así, su capacidad de atacarnos a largo plazo fue gracias a ese punto... De apoyo. Sus tropas que no encajaban en el fuerte deben haber sido... Reclutadas como tropas de ataque adicionales. Si pudiéramos conseguir un buen golpe o tal vez crear una situación... Desfavorable para ellos, continuó la viala. Pero no se me ocurre nada. Incluso la inteligencia de la viala parecía no ser rival para esto. Sin. Embargo, una vez más, creí escuchar una voz en mi cabeza. No temáis. Tienes acceso a mis experiencias. La idea más extraña acaba de llegar a mí. No estaba seguro de si podría hacerlo funcionar, pero con algunos. Zapadores a mis órdenes, podría intentarlo. Simplemente tuve una gran idea, no, una ingeniosa. Miré a la viala y luego a Kivik. Escucha, les dije. Haré algo que es tan doloroso en el culo que volverá. Loco al enemigo. Su reacción fue mejor de lo que esperaba. Estaba seguro de que dirían. Que era ridículo o que no se podía hacer. Si al menos no intentamos algo tan inesperado, nunca cambiaremos las... Cosas. Vamos a hacerlo. Kivik gritó jovialmente. Ejecutamos el plan dos días después, por la noche, cruzando el río cuando... Nuestros enemigos estaban dormidos. Nos notarían si tuviéramos una. Emboscada en ese mismo momento, pero no íbamos a hacer eso. Nuestro. Destino era la colina en el lado norte de su fuerte. Llegamos allí a salvo y nos pusimos manos a la obra. En particular. Construimos un muro en nuestro lado sur, desde donde atacaría a él. Enemigo, para evitar el avance de nuestro oponente. Si atacaron, planeé. Que los arqueros les dispararan desde lo alto, pero no hubo movimiento de... Ellos. Escuchen todos, estamos en una carrera contra el tiempo, si la mayoría. De las veces no terminamos por la mañana, todo será en vano, estoy. Dando todas las instrucciones aquí, quiero su absoluta confianza. Los hombres trabajaron con todas sus fuerzas. Honestamente, estaban. Trabajando más diligentemente de lo que esperaba, probablemente porque... Había salido al frente en la batalla dos días antes. Las tropas supervivientes. Estaban preparadas para morir por mí. Hasta entonces, la única persona con la que había sentido que podía. Contar era la viala, con quien había crecido. Mi hermano me... Menospreciaba y nunca me había dado un ejército adecuado, por lo que... Me preocupaba la eficacia con la que podría mandar. Tal vez tenía un don. Para el liderazgo. O tal vez mi éxito aquí también se debió a ese misterioso trabajo de Oda. ¿Nobunaga? Asumiendo que Oda-Nobunaga era el nombre de algún héroe. Tal vez yo también tenía el carisma de un héroe. Pero tenía que... Preocuparme por eso más tarde. Había mucho que hacer. El amanecer finalmente llegó. El cielo comenzó a brillar. Gracias a todos. Lo logramos a tiempo. En el lado norte del fuerte enemigo, nuestro fuerte de tierra había sido. Preparado en solo una noche. Sí, ese era mi plan. Con un fuerte al lado del... Suyo, podríamos apostar tropas allí mismo. El enemigo no podía bajarla. Guardia y, sobre todo, ahora tenían nuestro fuerte en su tierra. No había... Forma de que dejaran eso en pie. Aún así, no pudimos ser complacientes. Podrían venir a atacarnos de... Inmediato. Además, el fuerte había sido construido apresuradamente. Habíamos hecho murallas de tierra para una defensa eficiente con arcos y... Lanzas, pero muchas partes no estaban terminadas, incluso después del... Amanecer necesitábamos seguir trabajando. Bien hecho. Ahora, este es un plan en el que pensaría. Al... Construir un fuerte en su territorio en un día, puedes aplastar la moral... De tus oponentes y sembrar la confusión. Usa este poder para él. Contenido de tu corazón. Escuché la voz otra vez. Traté de hacer una pregunta de vuelta. Oye, ¿eres Oda Nobunaga? ¿Alguna clase de héroe? De hecho, Oda Nobunaga alguna vez fue el nombre de un... Conquistador, pero ahora no es más que el nombre de una profesión. Sin embargo, dado que tiene lo necesario para seguir esos pasos... Simplemente le estoy prestando mi poder como su profesión. Descansa, porque no tengo ni el derecho ni el poder para manipularte. Supongo que se podría decir que esta es solo mi forma de pasar ahí. Tiempo. Recibi una respuesta. Hablando con mi profesión. ¿Qué demonios? Bastante poco ortodoxo, sí. Me preguntas, pero solo aceptaré su palabra. Incluso si no lo hago, no hay... Forma de deshacerse de una profesión adecuada de todos modos. Si él fuera un espíritu maligno, no habría forma de contrarrestarlo, y si él... Fuera un espíritu maligno que me rescató de la muerte, felizmente sería su... Seguidor.